Tras las heridas del pasado y los amores ya olvidados Tras la inocencia que hubo un día tras la ironía de aquellos años sólo ha quedado un frío inmenso la espina cruel del desengaño llegas a mi vida como un sol como la suave transparencia del amor como el aroma de la brisa en la mañana borrando para siempre mi dolor volver a amar una vez más nacer de nuevo en ti en tu mirar llenando por tu luz las sombras de mi soledad Tras la inocencia que hubo un día tras la ironía de aquellos años sólo ha quedado un frío inmenso la espina cruel del desengaño llegas a mi vida como un sol como la suave transparencia del amor como el aroma de la brisa en la mañana borrando para siempre mi dolor volver a amar una vez más nacer de nuevo en ti en tu mirar llenando con tu luz las sombras de mi soledad las sombras de mi soledad volver a amar sentir que ya te quedas junto a mí que no me dejarás y así podré vivir el dulce amor que tú me das volver a amar volver a amar volver a amar una vez más nacer de nuevo en ti nacer de nuevo en ti en tu mirar llenando con tu luz sentir las sombras de mi soledad volver a amar sentir que ya te quedas junto a mí te quedas junto a mí que no me dejarás y así podré vivir el dulce amor que tú me das que no me dejarás en tu mirar llenando con tu luz y así podré vivir en tu mirar llenando con tu luz y así podré vivir